Después del incendio que allá por el año 2015 destruyó completamente el edificio anterior del supermercado El Cóndor de la ciudad de Oberá, la familia Márquez da Silva pudo inaugurar su nuevo y moderno local comercial ubicado en ruta 14 a la altura del kilómetro 9 de la capital del monte Estamos súper contentos de volver a tener el súper que la gente tanto espera y que se sufrió tanto acá en la zona la pérdida y bueno, acá estamos renovados y volviendo para que la gente tenga un espacio más grande porque el otro era muy chiquito, entonces tratamos de hacerlo lo más rápido posible para que tenga más espacio la gente y venga a disfrutar más el súper La reapertura de las puertas del nuevo edificio estuvo envuelta de emoción y acompañada de toda la comunidad, quienes se vieron reflejados en el éxito y especialmente en el esfuerzo de la familia Márquez da Silva Contame qué te parece el lugar Estaba espectacular, la verdad, los felicito muy bueno Hermoso quedó todo, un gran sacrificio de la familia Ya lo estábamos extrañando y bueno, hoy estamos otra vez con el súper, el Cóndor Divino, lindísimo, lindísimo y la verdad que una alegría que hayan podido volver a armar esto, gente como los Márquez da Silva La felicidad también llegó a los proveedores y a los más de 100 empleados Muchos de ellos con toda una vida junto al súper Cuando sucedió esto de que se incendió, no fue cosa muy buena que se diga pero gracias a Dios que pudimos salir adelante ¿Pensaste que podía expelirar tu trabajo en ese momento? Pensé que podía quedar sin trabajo pero cuando hablaron los patrones que dijeron que íbamos volver a emprender y bueno, que pongamos empeño, esfuerzo para salir adelante Y hoy estamos muy contentos por volver a ponernos de pie nuevamente Es muy emocionante, o sea, haber pasado lo que pasó de haberlo quedado de nada, todo en ruina, en ceniza y surgir de nuevo de esta manera es algo muy chocante y emocionante Y la verdad que ellos nunca nos soltaron las manos nunca nos soltaron, siempre estuvieron con nosotros Desde un primer momento, bueno, era la tristeza todos devastados por lo que había pasado pero no aflojaron en ningún momento siempre nos pidieron que les acompañemos y siguieron adelante El nuevo súper El Cóndor cuenta con 40 cajas registradoras 10.000 metros cuadrados para ventas por mayor y menor 100 empleados, estacionamiento propio y un predio totalmente iluminado Mi esposo es el cerebro, es el cerebro del súper Toda la familia lo escuchamos y seguimos ese camino de lucha, de responsabilidad y trabajo El súper El Cóndor volvió de las cenizas moderno, amplio y con las luces de sus mejores épocas el que como hace 40 años abrió sus puertas a clientes y muchos amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!